Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del viernes 27 de septiembre del 2024 Nuevos tiempos Y el número ganador es 1, 3 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 2, 2, 5 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en Saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!